Hola, ¿cómo están? Aquí Cristóbal de Mi Primer Container. Hoy quiero hablarles sobre la cuenta del Banco Estado para Emprendedores. Es una cuenta del tipo cuenta vista a nombre de una empresa. Para mí ha sido una herramienta muy buena hasta antes de tener una cuenta corriente, como a nombre de la empresa. Ha sido súper potente tener esta herramienta. Lamentablemente, les digo lamentable porque me acabo de enterar de que ahora no es gratis, porque hasta antes del 23 de junio de este mismo año, esta cuenta era completamente gratuita para nosotros los emprendedores. Lo que nosotros teníamos que presentar simplemente eran los documentos de la empresa y nos entregaban esta cuenta sin costo. A partir de este mismo año, hace un poco más de un mes, están cobrando. La verdad que no es tanto en verdad, no es tanto. Están cobrando alrededor de unos 6.000 pesos mensuales, pero hacen un descuento si es que tú no haces uso del cajero automático. Para ser súper honesto, yo la tarjeta del cajero creo que la perdí, porque ni siquiera voy al cajero, no saco plata del cajero. Siempre hago transacciones bancarias y lo mejor de esta cuenta es que tú puedes pasar de tu cuenta del banco de emprendedor hasta tu cuenta personal. Entonces, tú realmente necesitas sacar plata de un cajero, puedes usar tu cuenta corriente y hacer un traspaso. Por ese lado no hay problema. Y el descuento que hacen es un descuento de un 70% si tú no haces uso de la cuenta para sacar dinero del cajero, por lo que lo encuentro fabuloso. Fabuloso, fabuloso. Considerando que son 6.000 pesos, el 70% 6.000 pesos, no quiero usar la calculadora, pero supongamos que son 1.000 pesos, no es mucho. Bueno, vamos a la página para contarles cómo se obtiene esta cuenta. Acá estamos en la página del Banco Estado. En la descripción les voy a dejar el link de la página, donde aquí cuentan lo maravilloso que es esta cuenta. Ustedes pueden hacer una chequera electrónica, así se le llama. Pueden hacer transferencias entre otros bancos, Banco Estado también, sin costo, no hay una comisión detrás. Esto es súper atractivo porque la cuenta RUT te cobra 300 pesos cada vez que tú haces una transferencia. Acá nos liberamos de eso. También podemos tener todo el dinero que nosotros queramos. No tenemos la limitación de que la cuenta RUT solamente te deja tener hasta 2 millones de pesos, me parece. Y bueno, veamos los requisitos. Ser una persona jurídica, tener más de 18 años, residencia definitiva en Chile, acreditación de un domicilio particular o comercial para personas jurídicas con antigüedad igual o superior a 3 meses. En el caso de personas jurídicas con antigüedad menor a 3 meses, se acredita con el domicilio declarado en la escritura de la Constitución. Nada del otro mundo. Y un depósito inicial. La verdad que aquí te piden ser una persona simplemente más de 18. Ni una otra consideración. En tarifas, revisa las tarifas. Bueno, aquí están el tema de las tarifas, yo ya lo tengo abierto en un link. Y aquí está. Son 0.28 UFs masivas. Así que vamos a abrir la calculadora para saber cuánto realmente es lo que nos cobra. Aquí está nuestra calculadora. Y 0.28 por 1.19, que es el IVA, por 29.000 pesos que está en la UEFA. Ah, son más de 6.000 pesos que yo lo había dicho. Son 9.662 pesos. Pero con el descuento del 70% nos quedaría, por 0.7, nos quedaría 6.700 pesos. Perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Vamos a echar para atrás. Volvemos el número. Y ahora lo multiplicamos por 0.3. Nos quedaría a 2.898, cerrémoslo en 2.900 pesos. Si no tenemos acceso a una cuenta corriente como empresa, yo lo encuentro fantástico, fantástico, súper bien. Y acá están las condiciones. Nos permiten hacer entre 0 y 4 giros, nos hacen el descuento 70%. Entre 5 y 8, 35%. Y más de 9, nos hacen 0% de descuento. Como les digo, hay que matar la tarjeta una vez que uno la tiene y hacer los giros de otra forma y sacar el dinero a puras transferencias, en lo más sano. Y bueno, acá está el uso del cajero en el nivel exterior, duplicado cartola, bueno, cosas ya la verdad que no las ocupo. Yo creo que el uso que hay que darle a esta cuenta es recibir dinero, hacer transferencias. Bueno, y el otro uso que yo le doy es el tema del PreviRed también, muy bueno. Pero creo que hasta ahí llegamos, no da para más, que es bastante. Y bueno, ya acá está el caso para la gente que tiene la cuenta antes del 23 de junio. La verdad que aquí está la diferencia que es en el descuento. La verdad que el valor es el mismo, no cambia. Solo que te hacen un descuento, el descuento del 100%, en el caso de que no hagas giros. Que es en mi caso, que me beneficio de esto. Fantástico, la verdad. Es súper bueno. Veamos los documentos que piden, para entender un poco. Aquí nos piden la cédula de identidad de los representantes legales. O sea, van, les dicen a cada uno de los socios, a cada uno de sus socios le dicen que les pase una copia de su carnet. Y también necesitan el eRoot de la empresa. ¿Dónde sacamos esto? En la página de impuesto interno. Vamos a la página de impuesto interno. Vamos a ir sacando cada documento, para que no nos quedemos fuera. Ponemos ingresar. Y en servicios online nos vamos a root e inicio de actividades. Aquí nos vamos a cédula root electrónica. Y root. En el caso, si necesitamos solicitarla, solicitar y root. Y si queremos ya descargar la que ya tenemos en nuestro poder, ya la generamos. Ponemos consultar. Como pienso que no la saben hacer, vamos a colocar solicitar. Aquí simplemente agregamos los datos, el root de mi root puede ser. Y acá ingresamos el apellido paterno. Una vez que estamos acá, confirmar emisión y vamos a poder descargar nuestro eRoot. Vamos a la página del Banco Estado nuevamente. Ese lo tenemos, este también. Y vamos. Esto es para el caso de las empresas que se crearon con el portal de empresa un día. Creo que son prácticamente todas. Y esos serían todos los documentos que tenemos que sacar. El resto de los documentos son para las empresas creadas por el sistema tradicional. Así que todos los que nosotros creamos en nuestra empresa, en el portal de empresa en un día, solamente tenemos que presentar esos documentos. Lo más seguro es que en el mismo banco nos van a hacer llenar una ficha. En donde van a detallar todos los datos de la empresa, quiénes son los socios, cuál es la dirección y el root de la empresa. Tengan presente un dato súper importante. No pueden ir a cualquier Banco Estado. Tienen que ir al Banco Estado en donde está inscrita su empresa. Por ejemplo, si su empresa tiene domicilio en la Florida, tienen que ir al Banco Estado de la Florida. Si su empresa tiene domicilio en Santiago Centro, tienen que ir a uno de los Banco Estado de Santiago Centro. En Santiago Centro hay muchos Banco Estado. No van a ser todos. Seguramente van a ir a uno y los van a enviar a un Banco Estado en particular. Eso es lo que tienen que hacer. Así que no vayan a cualquier Banco Estado porque no los van a aceptar estos documentos. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y les sea súper útil. Les agradeceré un montón que le den like a este video y que lo compartan con algún amigo que les sirva. También te quiero invitar a suscribirte para que te enteres de este y otro tipo de tips que estoy entregando todas las semanas. En este lado te quiero dejar una lista de reproducción en donde voy agregando todos los temas que tengan relación con impuestos internos. Es súper importante para nosotros los emprendedores estar informados de estas situaciones para poder debatir con nuestro contador y auditar su trabajo de forma correcta. Con esto me despido y espero que estén súper bien. Nos vemos. Felices compras.